La cooperación entre Rusia e Irán ahora va sobre ruedas, luego que la gran mayoría de las marcas occidentales de autos han dejado de vender sus productos en Rusia tras el conflicto en el este de Europa. Al mismo tiempo, algunas marcas se ven afectadas por la falta de suministros y se ven obligadas a suspender la producción de sus propios vehículos. Rusia es el octavo mercado automovilístico del mundo, por lo que haciendo lectura de este mercado, Irán ha decidido vender vehículos y piezas de repuestos en el gigante euroasiático, el cual se encuentra bloqueado y sancionado por el gobierno estadounidense y la Unión Europea. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande La empresa de vehículos Irán Kodro presentó en Teherán un nuevo vehículo utilitario deportivo. Durante ese evento, el presidente de la empresa iraní, Khatibi, anunció que las exportaciones al país euroasiático comenzarán este año. El ejecutivo de la empresa de vehículos aseguró lo siguiente. Vamos a prestar especial atención al mercado ruso y también estamos pensando en asociarnos con inversionistas rusos. Con esto se abre paso a un nuevo mercado de vehículos en Eurasia. Ante las sanciones de Occidente a Rusia, el automóvil une a este país con Irán. El principal fabricante de autos del país persa quiere priorizar las exportaciones a Moscú. Ambos países se enfrentan sanciones occidentales a las que han respondido, impulsando la cooperación en diferentes áreas para permitir el avance de sus economías. Yanosh Pourmajib, vicepresidente de Irán Kodro, aseguró lo siguiente. Desde el punto de vista de las opciones y desde el punto de vista de la calidad y del estilo, creemos que podemos pugnar totalmente con todos los competidores en nuestros mercados objetivo, especialmente en Rusia, Azerbaiyán, Oman e Irak. Mientras que las ensambladoras occidentales se han visto gravemente afectadas por las sanciones a Rusia, la empresa iraní fortalece sus ingresos, abarcando un mercado tan importante para los vehículos como lo es el mercado ruso. De las marcas occidentales, el grupo Renault es el más expuesto de todos. El propietario del fabricante ruso Abtovaz Lada, que ha paralizado las líneas de montaje temporalmente debido a la escasez de piezas. Las operaciones de Lada aportan 6.000 millones de euros a la facturación del grupo. Al mismo tiempo, Renault cerró su fábrica de Moscú por problemas de suministro. En esa instalación se producen las versiones locales de Arkana y Captur, así como el Nissan Pathfinder local. De igual forma, las declaraciones se producen desde que el líder ruso visitara Irán el pasado mes de julio por la creciente presión de los países occidentales debido al conflicto en el este de Europa. Teherán, por su parte, afronta una situación similar a la de Rusia. Esto por la salida unilateral del gobierno estadounidense del pacto nuclear durante la presidencia de Donald Trump y que no se ha llegado a un acuerdo con el gobierno de Biden. Las negociaciones comerciales y de cooperación tecnológica entre Teherán y Moscú están cada vez más cercanas. Así se demostró días pasados, cuando Rusia lanzó con éxito un satélite iraní para el control medioambiental y agrícola. Medios occidentales creen que podría usarse para espiar a Ucrania, pero Irán asegura que un tercer país tendrá acceso a la información que ascapte el satélite y que se utilizará únicamente con fines civiles. Otra empresa que perdió terreno en el mercado ruso por culpa de las sanciones de Occidente es Stellantis, que posee una fábrica en Rusia donde produce furgonetas ligeras bajo las marcas de Citroën, Opel y Peugeot. El grupo se estaba preparando para empezar a exportarlos hacia Europa Occidental, pero como consecuencia de las sanciones ya no será posible. Por su parte, el gigante euroasiático está viendo en Irán un nuevo mercado para cubrir su demanda de vehículos. Cabe recordar que el sector automotriz de Irán comenzó a crecer por sí mismo tras años de depender de los suministros extranjeros que dejaron de llegar a causa de las sanciones estadounidenses. Las compañías occidentales abandonaron la República Islámica por presiones estadounidenses. La crisis derivada obligó a Irán, Kodro y otras empresas locales a aunar esfuerzos para producir sus propios automóviles. Las marcas de Irán no tienen nada que envidiarles a las marcas más famosas de vehículos en Occidente, pues ahora es uno de los principales productores de automóviles en Oriente Medio y también fabrica una amplia gama de piezas de alta tecnología. Las sanciones occidentales contra Rusia y la República Islámica han llevado a las dos naciones a impulsar la cooperación en áreas clave para ayudar a apuntalar sus economías, y les ha resultado exitoso. A diferencia de empresas como Hyundai, que han detenido la producción en su factoría de San Petersburgo, alegando una escasez de semiconductores. Al igual que BMW, que alegó que debido a la situación geopolítica debían interrumpir la producción local en Rusia. Otra noticia importante es que los responsables de la industria automovilística en Irán, Rusia y Turquía analizan la posibilidad de diseñar y fabricar autos conjuntamente después de que las sanciones impuestas a Moscú y Terán frenaran su producción. Estos tres países pueden captar un gran mercado para sus productos, además que podrían dirigirse a una población de al menos 800 millones si se incluyen las regiones vecinas, lo cual sería la gran ventaja para países como India e Indonesia. Fabricar todas las piezas de los carros iraníes ayudará a evitar las transferencias de divisas para suministrar piezas de repuestos y la existencia de mercados de exportación. Son algunas de las ventajas de este proyecto. Mohamed Reza Nahafi Manesh, jefe de la Asociación de Fabricantes de Piezas Automóviles de Irán, aseguró lo siguiente. Existe una gran posibilidad de cooperación tripartita entre los fabricantes de automóviles y los proveedores de los tres países. Rusia, que sufre de diversas sanciones de los países occidentales debido al conflicto en el este de Europa, por lo que solicitó en el mes de mayo a Irán, que le suministrará componentes clave a los que ya no podría acceder para el ensamblaje de vehículos. Es un hecho que Rusia se interesó en las compañías iraníes para hacer funcionar normalmente su cadena de producción, afectada por las sanciones derivadas del conflicto, lo que le da la oportunidad de esquivar el bloqueo y buscar proveedores en mercados emergentes. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande